¿Qué es lo que? Digo, abuelo. Estamos fríos aquí con primales, tú sabes, con la tuqui, tú estás, se leo de foto. Aquí hay una vaina rara de diorita. Oye, que lo que, no va de bocachito. Ya quiero una foto. Una foto, tuqui, una foto. Dime, ¿cómo tú vas, tuqui? Es un mentirista, diorita. A tu loquero. A tu loquero. Nosotros la estamos prendiendo, la estamos prendiendo fuego. Dime, ¿para qué no se va de bocachito? A regalarla. A regalarla. El concierto de la tuqui. Mañana aquí, mañana. Mañana. El concierto del domingo, mi madre. Dime, tuqui, tuqui. Oye, que lo que es el 2 de octubre. Toda la gente, el hijo del Capricornio, con Quiero Bahía. Y la gente, mira, hay gente del hijo del Potter y del menor que está confiando. El orden de cachito, ya ustedes saben. Je, je. Mira, ¿qué fue lo que pasó el otro día? No, que lo que pasa es que yo se la doy un empleo, en verdad. No, pues yo tanto, porque yo tanto, en verdad, ya. Yo tanto. ¿En el colegio te caíe? ¿Cómo lo siento trae tú? ¿Tienes que ser altita? No, eso fue un del Pachati, que yo soy altita, que uno. No, por ello tanto todito, en verdad. El diseño es para ellos. El concierto, tú, que tú, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Eso es para los que se va a tener planeado. ¿Cómo fue que se ha motivado? Bueno, el concierto fue después del concierto de la Alfa, porque su vida. Yo de nuevo, pues yo paso un concierto, yo hice mi concierto normal, ruido, hacer mis concierto, ruido, ruido, que sea lo que Dios quiera. Yo por delante, pero yo, yo en verdad, me engrano muy de todo, porque yo sé que yo lo voy a llenar. Eso se va a venir, ¿ah, tú, weón? Yo por delante, yo me engrano, pero yo se la de la gente. Yo lo tengo que todo mi compañero, chaval. ¿Ello cómo que dice? Tengo los contactos, las conecto y usted las parato. Tú nos matas como las pistas las mato. El intro lo machaco, esto no es pa' muchachos. No crees que con eso que los filo de barato. Paro volando plato, a los cuartos lloro gato. Y los minen en alto de eso yo me encargo y hacemos un desacato. Me choca cuando uno sale chivato. Con chete yo no hablo, hace rato diro datos. Parita, conmigo usted la maco. Por difundido del casco, la afuera y yo la saco. Yo no doy payola, mucho menos barco. Por poquitos me encharco de sustancia de los talcos. ¡Eh, qué duro! Ya ustedes saben, mi gente, sigan al hijo de Capricornio, que el billete es el saludo de la chica. Está, después ya está ahí también, manito. Ya que esto hice la entrevista ahorita, otra vez. Síganlo. Síganlo, loco. Síganlo, síganlo. Oye, ganó, que tiene que seguir al hijo de Capricornio, a Daniel Urbano, a la pala de los minas, ¿oyeron? Ya nato, que te atas. Ponga, suangala, ¿y tú?